Noticias Caracol. Siete, seis minutos crece la tensión en el Cauca por choques entre indígenas y miembros de la fuerza pública. Un militar permanece retenido por el homicidio de un joven de la comunidad Paez en Silvia, Cauca. Y en Corinto esta tarde se volvieron a presentar disturbios. Policías e indígenas se acusan mutuamente de agresiones. Vamos en vivo a Corinto con Yanyo Díaz, que es lo último. Yanyo, buenas noches. Buenas noches, durante toda la tarde se presentaron confrontaciones entre indígenas y la fuerza pública. Simultáneo a eso se llevaba a cabo una reunión que culminó con una tregua de no agresión, que terminó con la... reabrieron la vía que comunica a Miranda y Corinto y nuevamente los indígenas salieron de esta vía. Esa tregua consiste en que las partes puedan abastecerse nuevamente y puedan revisar a los enfermos. Los indígenas denunciaron que fueron agredidos con armas no convencionales por la fuerza pública. Con fotografías como estas, la policía denunció ante la Fiscalía General de la Nación como un grupo de indígenas que se opone al procedimiento de desalojo del predio perteneciente al ingenio Incauca, en jurisdicción de Corinto, estaría atacando a los uniformados que acompañan el procedimiento. Según la policía, los indígenas utilizan en su contra armas de fuego y explosivos, compuestos de metralla, vidrio y otros artefactos contundentes. Esta denuncia se encuentra respaldada con material audiovisual y pruebas recaudadas en el lugar de las agresiones y hacen parte de una investigación que avanza dentro de una noticia criminal abierta por los delitos de violencia contra servidor público, azonada, lesiones personales, obstrucción de vías, daño a los recursos naturales y secuestro. Por su parte, la organización indígena ONIC denunció que en lo corrido del año ya son 50 los indígenas que han sido víctimas de agresiones de la policía y el ejército. Están haciendo disparos a la comunidad, se tienen los elementos que permiten ratificar esta denuncia. Todd Hovland, representante en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a través de un comunicado pidió calma, diálogo y negociación. Es importante que se reúnan las partes a dialogar y que encuentren puntos en común para solucionar de forma negociada las diferencias. Nos preocupan los hechos de violencia. Los indígenas han expresado que se encuentran en ese lugar ante el incumplimiento del gobierno en materia de restitución de tierras y anunciaron que permanecerán en ese lugar hasta que llegue un emisario del gobierno y establezca una mesa de negociación.